Dígame que mandaron ayer. No traen nadie. Eso, Juan. Buena, buena. Actúa. Chau, Chau. Chau, Chau. Chau, Chau. Chau. La hora, va a llevarla en la sopa. 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 Va a llevarla en la sopa. La hora, va a llevarla en la sopa. Va a llevarla en la sopa. La hora, 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 va a llevarla en la sopa. para que no se lo haga ay yo no hay que yo no hay que estar poniendo corazón y más grabando silencio ah ok, yo salí temprano que es que el niño tenía y te dejé deje todo en el próximo no lo deje un carlito y otro vos llencio 10 paró que cosa no ¡Ahí, vívelo! ¡Muy bien! ¡No tengo nada más que quédate! ¡Ya lo vi, ya lo vi, vente! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No tengo nada más que quédate! ¡No es duro! ¡No es duro! ¡No es duro! ¡No es duro! ¡No hice la pelota! ¡Vamos, Lleike! ¡No es duro! ¡Vamos, Castro! Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. ¿Llega sin algo? Sí. ¿Por qué también corre con la...? ¿Van con qué tiempo? ¿En él también? Sí, él tiene... ¡Buena, papi! ¿La meten? No. No, pero o sea, entra en el aro... Le pasa como la de Santi, entra en el aro, lo otro y se salió. Pero hizo buen lanzamiento. ¡Buena! ¡Buena!